hola cómo están chicos hoy me levanté me levanté re loco muchachos pila deja tu like suscríbete a mi canal que aquí va a traer unas skins gratis más mal más moncísimas gris más moncísimas así que pila comencemos con el vídeo qué onda muchachos pues el día de hoy me levanté y entra el free y dije no pues si muchas personas no pueden conseguir ropa porque yo no ayudarles a conseguir ropa de free fight 2021 en el título de estar cómo conseguir skin de free fight en el 2021 100% legal nada de fake nada de que te van a banear no chicos así que quédate en este vídeo y vamos a empezar lo que primero tenemos que hacer es ir a la parte donde dice canjear donde dice token ff aquí puedes canjear esto si tienen los los toques ff puedes cambiar en mi caso yo tengo 1922 chicos así que ustedes pueden cambiar estos toques ff y pues aquí también pueden cambiar esta tarjetita que más adelante les explico ahora vamos al toque de ran si tienes toque de ran muchachos ya estoy bien feo vestido si tienes toque de ran puedes cambiar estos toques de aquí o puedes cambiar los toques de acá chicos de igual estas de quien están muy buenas para empezar a jugar las personas que son recién nuevas a jugar están muy buenas están muy buenas chicos la verdad está muy buena está aquí y pues puedes cambiar la loco puedes cambiar la así que si eres nuevo en este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y deje tu hermoso like chicos ya lo vamos al toque de clan que es para qué sirve este es el segundo método el primer método fue el toque de ran como puedes canjear estas ropitas aquí ahora el segundo método el segundo método como tengo esas tarjetitas de clan eso eso tiene que estar en un clave obviamente y tu clan tiene que recargar para que tú puedes recibir esas tarjetitas sin necesidad que tu recargue chicos a ver canje en estas tarjetas azul y esta tarjeta mora que ya les explico dónde vamos así que las canjean porque ya no puedo canjearlas y nos vamos acá al apartado de la lucky royal de diamantes ojo nos vamos acá en el apartado de la lucky royal de diamantes está este cascanuece que yo ya lo tengo chicos ustedes pueden canjear cualquiera de estas skins yo me mate canjeandola pero si pude tener ropa miren aquí hay ropa nueva aquí hay ropa realmente cool ropa que no tengo miren yo esto lo anhelo y no lo puedo tener acá también hay para que puedan canjear la lucky royal de arma con esa tarjeta morada ahora antes que tengan dudas como tengo los toques de ran los toques de ran se mantienen subiendo a heroico si tú subes a heroico sigue subiendo sigue subiendo sigue subiendo y más subiendo pues ahí puedes tener los toques de ran aquí están los toques de ran aquí están aquí así que tú puedes ir subiendo 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 y puedes tener toques de ran así que pendiente chicos ustedes pueden vamos que no es nada difícil ustedes pueden canjearlo y ahí les dan les dan 750 les van dando así los toques de ran así que pendiente muchachos pendiente yo tengo aquí tengo una tarjeta al doble una tarjeta por dos ojito ni me había dado cuenta de eso pero bueno chicos así que sin más preángulos yo los dejo con el vídeo yo los dejo con unos clics que saqué por ahí unas partiditas que me tire por ahí así que gracias por todo el aguante chicos y si quieren que les traigan más vídeos así dejen su comentario aquí abajo en la descripción que yo lo estaré leyendo chicos así que pilas cuídense muchachos y 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